Una de las razones por las que hacemos este programa es para servir de vehículo, servir de enlace para nuestra comunidad con los líderes profesionales, con agencias, con empresas que de alguna forma quieren conectarse con nuestra gente. A través de los años que tenemos aquí en el programa, hemos tratado constantemente el tema de la educación porque consideramos que la educación es la base del desarrollo, la base del progreso y de crecimiento en cualquier parte del mundo que nos encontremos, en cualquier área social. La educación es primordial y hemos recibido siempre llamadas de instituciones, de personalidades, de escuelas para que toquemos algunos tópicos. En esta ocasión, recibimos una llamada de la única escuela aquí en el estado de Massachusetts que tiene un programa sobre justicia social y eso está en la ciudad de Chicope, en Massachusetts. Hay una gran comunidad hispana trabajando para salir adelante en la educación, en la economía, en diferentes áreas sociales. Y vamos a hablar con parte de los miembros de la comunidad de ese pueblo, de esa población, quienes ven con preocupación el futuro de esta escuela, que es de la escuela Special Shadow School de la ciudad de Chicope. Hoy estaremos hablando con el director de la escuela, con profesionales del área, además con políticos y líderes sociales que dan su opinión de cuál es la importancia de esta escuela, por qué deben seguir los servicios de esa escuela a la comunidad hispana de esa gran ciudad. Y me hice acompañar de Verónica García, nuestra compañera allá en la ciudad de Springfield, quien tiene un programa en esa área llamado Viviendo Sin Límites, una gran líder comunitaria. Veamos el encuentro que tuvimos con líderes comunitarios de la ciudad de Chicope. Pero hablemos un poco de esta escuela, de Pablo Freire Social Justice. ¿Qué hacen aquí en esta escuela? Es importantísimo y no solamente quiero yo ser la portavoz, porque creo que hay líderes que han apoyado por muchos años al beneficio de todos nuestros jóvenes y nuestra comunidad. Por eso la escuela ha abierto en esta oportunidad y ha invitado a diferentes líderes, los cuales me gustaría que si les damos la bienvenida, para que sí ellos mismos puedan hablar basado en su experiencia personal. Por eso en este momento nos acompañan algunas personas muy importantes, tanto en el campo social, político, de la iglesia, que han venido acá para nosotros poder escuchar por qué están apoyando a esta escuela y tan importante que se den cita en esta hora. Tenemos aquí al señor sargento Gumesindo Gómez. Gracias por estar con nosotros. Está también el representante estatal, Carlos González. Y también está con nosotros nuestra estudiante, Abigail Tiburcio. También está con nosotros la pastora Rafaela Solís, que también es mamá de una estudiante de aquí de la escuela. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Comencemos a hablar sobre el tema. Hablemos es un programa que se transmite los domingos en Univisión. Y una sociedad adulta que siempre sigue los consejos, las informaciones. Y tendrá usted aquí, en este panel, que no solamente como líder comunitario, sino que viene una trayectoria, una formación militar. Y conoce lo importante que es la familia. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina usted sobre este tipo de escuelas? ¿Qué ofrece a la comunidad? Primera vez, gracias por pensar en mí y ser partícipe de esta educación, porque queremos educar a nuestra comunidad que vaya a ver este programa. La educación para mi persona siempre ha sido al tope, como decimos nosotros los puertorriqueños. Es importante que nuestros jóvenes se eduquen, cojan sus bachilleratos, sus maestrías y regresen a la comunidad para trabajar total con la comunidad. Y especialmente que nosotros tengamos una persona en sitio de importancia, donde nosotros podamos platicar en nuestro propio idioma, con nuestra propia cultura, con ellos. Y esta es la misión que nosotros debemos coger seriamente, porque estamos creciendo. Y a estar creciendo, llegamos al punto de que necesitamos gobernarnos nosotros en la nación. Muy importante. Nos gustaría también saber la opinión del representante estatal, Carlos González. ¿Por qué es importante que la comunidad se envuelva, apoye a los jóvenes y en particular esta escuela? Bueno, la ciudad, la educación es la clave del desarrollo de cualquier comunidad. Obviamente, con el crecimiento de nuestra comunidad, tenemos que inculcarnos en asegurar que la educación le llegue a todo el mundo. Creo que esta escuela, la justicia social, es una diferente alternativa de educar a nuestra comunidad. Y ofrece otra forma de educar que muchas veces no todo el mundo aprende igualmente. Si no tenemos alternativas a la educación, pues no todo el mundo va a crecer al mismo tiempo. Creo que esta escuela, cuando yo entro a esta escuela, veo un latino que es el principal de esta escuela, la administradora, la psicóloga. Todas estas personas son latinas. Y entonces, eso le deja entender a los estudiantes, como Abigail, que si ellos se dedican también, pueden hacer esas personas líderes en el futuro que todos creemos, necesitamos aquí. Porque no es solamente ser latino, es ser parte del desarrollo de nuestra comunidad, pero comunidad americana en general, norteamericana en general. Abigail, tu experiencia aquí en la escuela, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que más te gusta y puedes resaltar de la educación que tienes aquí en esta escuela? Entré a Pablo Freire en el año escolar, el 2021 al 2022, fue mi primera escuela que me dio la oportunidad de tener un año entero en una escuela en los Estados Unidos, ya que vine de República Dominicana. En este año escolar, esta escuela es una escuela muy pequeña, pero es la única escuela que da justicia social en Nueva Inglaterra. Ya que es una escuela pequeña, da más oportunidad a los estudiantes individuales. Esta escuela me ayudó a entrar en muchos programas que me ayudaron. Ya participé en un programa de ley en el que me gradué en la Universidad Western New England, que está a unos minutos de aquí. También me ayudaron a ser nominada e invitada a un programa de negocio en Yale University. Ya pasé una semana de mi verano allá, conocí a personas a través del mundo, me ayudaron muchísimo, me ayudaron a escoger una carrera que sí me gusta. Al entrar tenía pensado ir a medicina, pero ya a investigar y aprender más sobre la justicia criminal. Ya tengo un interés en ir a negocios internacionales y después ir a law school. Has tocado un tema muy importante. Por ejemplo, los jóvenes a veces terminan su secundaria. Le pasan dos años y no saben qué quieren con su vida. En tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha beneficiado ser parte de esta formación, de esta educación? Esta escuela te da mucho programa. Aunque no te guste, yo digo que puedes participar, ver si te gusta o no. Aquí siempre traen personas importantes. Hubo una abogada aquí. Hubo también una juez. Te da diferente perspectiva. Te ayuda a escoger qué te gusta, qué no te gusta. Aquí también la consejera Nathalie me ha ayudado demasiado. Me ayuda a investigar, a saber si es bueno, si no es bueno. A saber a qué dirección dirigirme. Aquí tenemos también a Rafaela. Rafaela, tú como mamá y también representas a una comunidad de fe. ¿Por qué tú estás aquí apoyando a Paula Freire? Gracias, primeramente, por la invitación. Y como madre quisiera decir que mi hija, Victoria Solís, ha recibido la oportunidad más grande de ella. Ya entró a esta escuela al mismo tiempo que Abigail. Este fue su primer año de experiencia y comenzó ya casi a mediados de año. Pero ella está muy feliz de haberse cambiado de escuela por el hecho de que es una escuela más pequeña y le dan una importancia a cada estudiante que ni ellos sabían que se merecen esa importancia que reciben aquí. Entonces, si un maestro le dan una enseñanza al estudiante y ese estudiante no pudo entender esa enseñanza a través de ese maestro, le buscan a otro maestro que le dé en otra expectativa la enseñanza de tal manera que lo pueda recibir, entender. Y eso mi hija aplaude a esta escuela. Y si mi hija lo aplaude, yo lo agradezco porque creo que es lo que está ayudando a la juventud. Una de las cosas. La otra es que todo el personal, un 98% de estudiantes creo que son hispanos y el personal de la escuela también. Y eso le da una confianza al pueblo hispano, aunque no están hablando español, están hablando inglés. Quiere decir que todavía están en la sociedad hispana, pero levantando a la nación americana. Bueno, gracias. Carlos, quiero cerrar contigo este segmento con lo que estamos hablando. A veces tener líderes en la comunidad juega un papel muy importante en las decisiones que se toman. Las instituciones como esta, desde tu opinión personal, ¿qué tanto puede hacer para que este tipo de programas se mantengan? Bueno, tenemos 200 legisladores en el estado de Massachusetts. Creo que soy uno y tener la oportunidad de venir aquí, como lo ha hecho ya como dos meses atrás, venir, visitar, educarme de lo que está sucediendo con el currículum, hablar con los estudiantes y con los padres. Y ver la importancia de la educación, pero el desarrollo del futuro de nuestra comunidad. Y creo que tenemos que pedir que más legisladores asistan para que los fondos sigan viniendo para estos diferentes programas de alternativa, lo que se llama la charter schools. Soy alguien que apoya a la charter schools a través de los años. Lamentablemente, en nuestro distrito que yo represento, tenemos una de las escuelas donde menos los niños se están educando. Pero que he visto el desarrollo en algunas de las escuelas de charter, que están desarrollando currículum similar, por un poquito diferente como estos, y están viendo un crecimiento en la educación de nuestra juventud. Bueno, gracias a los cuatro por compartir con nosotros esas experiencias, lo que piensan y cómo debe ser la educación. A ustedes, cuando regresemos, vamos a continuar con este tópico sobre la escuela de la Pablo Feiter. Estamos hablando de cómo podemos ayudar a nuestra sociedad, a nuestra educación. Continuamos aquí en Hablemos, porque hablando, nos entendemos. Vamos a hablar con un nuevo panel. Tenemos una joven, elegante, preciosa, que la cámara la adoran. Claro que sí. Jessica, por favor, saluda a la audiencia y déjanos saber a quién representas. Saludos, mi nombre es Jessica Oliveira y actualmente soy administradora aquí en Pablo Freire. También nos acompaña el director del Centro Cultural Puerto Riqueño, David. Saludos. Buenos días, mi nombre es David Silva y es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Juan Falcón, yo soy el director ejecutivo de la Biblioteca Hispana que tenemos en Strength for Union Station. Saludos, mi nombre es Wilberto Rodríguez, soy CEO de Compassionate Healthcare y fundador de ReWolf. Jessica, años trabajando en esta escuela, ha visto todo el proceso de crecimiento, la transformación de los diferentes programas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué ha significado esta institución educativa para esta comunidad? Estoy con la escuela Pablo Freire desde sus comienzos en el 2013. Ha representado, ha sido una experiencia muy positiva para mí. A través de los años he visto cómo la escuela ha ido cambiando, innovando y preparando estudiantes para ser agentes de cambio en nuestra comunidad como hispanos y como minoría en general. La escuela, al llegar en el 2013, representaba una oportunidad para yo traer mi conocimiento a la comunidad como estudiante que fui en la misma comunidad. Y representó para mí una oportunidad de yo devolver conocimientos y representar ese cambio y esa esperanza y ese modelo a seguir para los estudiantes hispanos. A través de los años, el clima dentro de nuestra escuela ha mejorado un montón, noche y día, diría yo, en comparación. Al principio, a pesar de que teníamos la misión de preparar y desarrollar estudiantes con las herramientas y los recursos, proveyendo las herramientas y los recursos necesarios para que sean agentes de cambio dentro de nuestra comunidad y puedan ser competentes dentro de las universidades que ellos deseen y que no sientan que están limitados. Pero hablando de comunidad, una de las características de este país es que en cada esquina hay una escuela. Aquí tenemos escuela en todos lados. ¿Qué hace diferente esta escuela de las demás? Lo que nos hace diferente es que preparamos a los estudiantes para enfrentar la realidad a la cual se van a enfrentar ellos cuando salgan del plantel escolar y cuando vayan a ser estudiantes en una universidad donde ellos puedan ser competentes. Tenemos un currículo de justicia social único, donde ellos pueden, les van a proveer, los maestros aquí les están proveyendo las herramientas y el conocimiento y las vías que ellos pueden utilizar para ser agentes de cambio dentro de su propia comunidad. No es algo que ellos no conozcan. Y les estamos enseñando a navegar el sistema que tenemos disponible para ellos, cómo navegarlo para que ellos puedan trabajar y ser agentes de cambio en una forma positiva. Gracias. David, tú trabajas prácticamente, llevas muchos años conociendo la comunidad, pero tú has elegido traer a tus hijos a que se eduquen en este plantel. ¿Por qué lo haces? Mis hijas, esto, vinimos ayer, las dos hijas, y lo que ellos estaban buscando era una escuela que representa sus valores y su creencia. En conocer al director de la escuela y conocer a la doctora Martínez, es algo perfecto para mis hijas, porque entonces le da la oportunidad de tener su educación aquí y además con el curso de colegio, que es bien importante para ella. Y tener esa oportunidad de poder estar en una escuela que la educación es de cualidad, a donde el 90% de los estudiantes son hispanos, una tercera parte son maestros hispanos. Ellos se sintieron que estaban conectados sin inscribirse a la escuela. Esas son las cosas más que para ella fue una decisión clara. Juan Falcón, tú has también trabajado fuertemente en traer diferentes programas para la comunidad. ¿Por qué tú crees que la temática que trae Pablo Freire es importante y por qué tú estás apoyando esta escuela? Yo me siento como en mi casa en este momento. Y estoy pensando en estar en una escuela, pero aquí me siento en casa. No solamente porque, como se estaba expresando anteriormente, el curriculum es bien importante porque es un concepto muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Históricamente, ciertas cosas están escritas y hay que revisar lo que está escrito, buscar una forma más educativa con un concepto que pueda ayudar a la persona a crecer. En la comunidad tenemos una cosa llamada responsabilidad social. Y la responsabilidad social viene siendo, en mi pensar, cómo no ponerle a una persona o un grupo o una caja y que ese grupo, con conceptos muy diferentes, tenga un aprendizaje cuando pueda, ¿cómo se dice? Challenge. Porque yo no necesito, sí. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de revisar un sistema que no ha trabajado y concordar con la comunidad a ver si el pensativo y el narrative, la narrativa, se puede romper. Y siempre se puede romper. Lo único es que con el tiempo, el funding, como está expresando el representante Carlos González, por el estudio, hay que revisarlo y hay que amplificarlo en diferentes lugares. Yo, de nuevo, me siento en mi casa. Muchas gracias por la oportunidad. Wilberto, tú eres un empresario joven. Para ti ha sido fundamental la educación. ¿En qué aspecto tú, como líder, tú puedes traer un mensaje para que, cuando vean a estos jóvenes, puedan ser tú una inspiración para ellos? ¿Cuál mensaje les darías? Bueno, primero, gracias por la oportunidad de estar aquí. Aquí en esta escuela, me siento como en mi escuela, que era pequeño. Había más atención a los estudiantes y los currículos que están disponibles. Mi mensaje sería, necesitamos más gente como nosotros, líderes en la comunidad, para que ellos vean que hay gente como nosotros, están dispuestas a servir la comunidad. Y dar más oportunidad a la gente en aspectos, respecto de, el que quiere, puede. Y no hay límite. So, teniendo esa oportunidad que se representa, pues, todo el mundo puede ser parte de eso. Y, este, le diría que, siempre van a haber cambios, ¿ves? Había una muchacha que dijo, quería, este, ser enfermera, ahora me cambié a ser abogada. Y a veces, ese aspecto, uno a veces piensa que es malo cambiar o fracasar. Y para mí, yo llegué al éxito fracasando. Y no tengo miedo a fracasar, nada. So, diría, siga hacia adelante, siempre hay nuevas oportunidades. Y, nada, estar con un grupo de gente que tiene el respaldo, que tienen, you have your back. Eso para mí es muy importante. Gracias por su opinión. Estamos conversando con líderes comunitarios, profesionales, veteranos, personas de la comunidad, representantes estatales, hablando en esta escuela, Pablo Freider, de qué es el futuro, qué vamos a esperar. Y para hablar sobre el futuro de esta institución, uno que ha hecho transformaciones, según los testimonios que hemos escuchado en esta noche. Y es el director de esta escuela, quien viene en breve a hablar con nosotros y decirnos cuáles son sus proyecciones, qué espera de esta comunidad. Cuando regresemos en Hablemos, porque hablando sí nos entendemos. ¡Gracias!